¿Cómo ves la pelea con la Policom? ¿Cuál es el equipo que ha preparado con Valentina? Valentina tiene su ventaja. Por ejemplo, Policom es la chica más alta, pero Valentina tiene más amplia técnica, más completa. Se puede luchar, golpear y trabajar en piso. Entonces, esa es su ventaja y yo pienso que ella va a ganar. ¿Cómo ves la pelea del sábado? ¿Crees que se acabará rápido? ¿Que durarán los cinco rounds? ¿Cómo lo ves? De antemano no quiero decir exacto porque no tenemos esa costumbre primero. Al segundo, todo depende de en qué momento el rival puede equivocarse. El rival equivoca y en este momento Valentina puede cerrar. Bueno, invita a todos los peruanos y a sus compatriotas para que vengan a entrar a la bolentina el sábado, ¿no? Porque es muy importante que después puedas encadenar una política. ¿Cómo vamos? ¿Invita a todos los peruanos para que vengan a entrar a la bolentina? Ah, claro, claro, claro. Yo invito a todos nuestros paisanos a la pelea de Valentina, que ella va a pelear por Perú. ¿Vas a salir con la bandera? Claro, claro, claro. Acá en Chicago muchas nuestras paisanas también de Kirguistán, entonces Valentina ahora pelea como ir por Perú y por Kirguistán en todas maneras, de dos banderas. ¿Me gustaría que fue esta pelea si la consiguen ganar? ¿Te gustaría ratar por el título de la bandera? Sí, claro, pero vamos a ver cómo pasa esta pelea. Primero es necesario ganar esta y después, claro que sí, la meta de Valentina es ganar, ganar el campeón mundial muchas veces y por eso su meta tiene sentido.